¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jair Flores, en esta ocasión vamos a aprender a fabricar una ventana de aluminio fija de 3 pulgadas Utilizando 3 tipos de perfiles, muy fácil de hacer, así que vamos a ello Somos Construcciones Flores, Herrería y Aluminio, suscríbete y compártelo con tus amigos Bien, el primer perfil que vamos a utilizar va a ser este, que se llama Bolsa, Bolsa de 3 pulgadas Aquí puedes ver el símbolo, tiene 3 pulgadas de longitud y del lado lateral tiene 1 pulgada 3 cuartos Este hueco que ves aquí, ahí va a introducirse nuestro vidrio Para cortar nuestra bolsa vamos a utilizar esta posición, como puedes ver aquí en la imagen Accionamos nuestra máquina a la máxima velocidad e ir bajando poco a poco Esta es la forma más segura de cortar este tipo de materiales Y evita que el disco golpee nuestra bolsa y doble alguna esquina Para iniciar con nuestra ventana vamos a cortar dos horizontales a la medida real Cortaremos nuestro perfil bolsa a 90 grados Este par de perfiles que acabamos de cortar serán nuestra parte inferior y nuestra parte superior Bien, ahora vamos con los verticales En este caso vamos a utilizar un perfil que se llama escalonado Igualmente de la línea nacional de 3 pulgadas Para cortar nuestros escalonados vamos a aplicar la siguiente fórmula Que será alto real menos 8.8 Bien, como sacamos este descuento muy fácil y muy sencillo Juntamos nuestro par de perfiles bolsa Viéndose entre sí como estás viendo aquí en la imagen Y bien, como puedes ver aquí en nuestro flexómetro vamos a descontar 8.8 Así que vamos a la máquina a cortar un par de escalonados ya con su respectivo descuento En este caso el escalonado lo cortaremos de esta manera Sin problemas para poder cortarlo de esta forma Bien, aquí tenemos ya nuestras bolsas Que es para la parte superior e inferior Cortados a la medida del ancho real Bien, y después tenemos lo que son nuestros escalonados Son las partes laterales que están cortados con el descuento que acabamos de ver De esta manera queda la estructura de la ventana fija Bien, ahora acompáñame al proceso de armado Vamos a limar las puntas ya que quedan algunas rebabas al realizar el corte Paso 2, vamos a presentar lo que es nuestro lateral o nuestro escalonado Para marcar donde van los agujeros que vamos a realizar Es importante que te asegures de que el escalonado esté bien posicionado y bien alineado Con un lápiz realizamos las marcas de las venas Ahí tenemos las marcas en el cual vamos a proceder a barrenar con la broca 316 Ahí quedaron nuestros barrenos Vamos a hacerlo con el otro extremo Importante asegurarte de que los escalonados queden del mismo lado Lo digo por la posición del barreno Ya que si un escalonado queda al revés Entonces el trabajo ya está mal Debe quedar del mismo lado Así como estás viendo en este momento Bien, aquí tenemos nuestro par de perfiles bolsas ya barrenados Tanto la parte superior e inferior Para fijar vamos a utilizar pija del 10 En caso de que sea una ventana pequeña Y para las ventanas más grandes podemos utilizar pija del número 10 por una y media Vamos a utilizar unas pinzas de presión y una pija de una y media Vamos a proceder a realizar cuerda Para que no nos cueste trabajo atornillar en caso de que ocupes atornillador manual La vena viene a veces muy cerrada y cuesta mucho trabajo fijarlo Le colocamos un poco de jabón líquido o aceite Y con ayuda de nuestras pinzas y la pija larga Le vamos a ir dando vueltas a modo de que vaya creando cuerda Unimos escalonado con bolsa Y comenzamos a fijar con pija 10 por una Y lo haremos con los lados restantes Bien, de esta manera tenemos nuestro marco de la ventana A continuación vamos a utilizar nuestro tercer perfil Este perfil que ves aquí se llama junquillo Y es un perfil que forma parte del escalonado de 3 pulgadas Va ensamblado de esta forma Y este tiene la función de sujetar nuestro vidrio Cortaremos dos piezas a la misma medida del escalonado Bien, aquí tenemos nuestro junquillo de 3 pulgadas Esta pestaña que ves aquí va adentro También tiene la función de tapar los tornillos que vamos a fijar contra el muro Bueno, nuestro junquillo se va a sujetar cuando coloquemos nuestro vidrio y el vinil Que a continuación vamos a ello Para esto tomaremos las medidas de nuestro vidrio Vamos a colocar la punta del flexómetro adentro de nuestra bolsa Tomando en cuenta al paño de donde empieza nuestra bolsa superior Vamos a descontar medio centímetro Bueno, recuerden que vamos a utilizar lo que es nuestra calza de neopreno de un cuarto De esta manera subimos nuestro vidrio Te lo muestro por este lado y como puedes ver nuestra calza la vamos a utilizar de esta forma Así es como vamos a calzar nuestro vidrio y de esta forma también queda arriba dentro de nuestra bolsa superior Bien, ahora vamos a sacar la medida horizontalmente Vamos a posicionar de esta manera Lado interior de nuestros escalonados Lo que tenga vamos a descontar un centímetro Bien, ahora vamos a cortar nuestro vidrio En este caso utilizaré vidrio claro de 6 milímetros Si no sabes cortar vidrio te invito a ver nuestros videos para que aprendas paso a paso A continuación matamos los filos utilizando una lija o una piedra especial para pulir vidrio Recordemos que el vidrio se coloca en la obra en cuanto termines de instalar el marco Y bien, aquí les damos el ejemplo de cómo colocar el vidrio Vamos a preparar nuestras calzas de neopreno De preferencia utiliza este tipo de material No madera y no cartón o alguna otra cosa Acuérdate que vamos a colocarlo parado, no acostado Así como estás viendo en la imagen En este caso de preferencia utiliza unas ventosas En caso de que las dimensiones del vidrio sean mucho más grandes Esta herramienta nos ayuda bastante Colocamos nuestra ventosa y bueno Lo cargamos y lo posicionamos en la parte inferior dentro del canal de la bolsa Preparamos nuestras calcitas de neopreno Y lo acomodamos con ayuda de un desarmador Del otro extremo le colocamos otra calcita De esta forma el vidrio quedó dentro de nuestras bolsas Colocamos ahora los junquillos de ambos lados Y vamos a proceder a colocar vinil En el cual va a sujetar ya nuestro vidrio En este caso como es algo pequeño lo voy a colocar acostado Y bien, ¿qué vinil vamos a utilizar? En este caso utilizaremos el vinil pata de cochino del número 12 Si no sabes colocar vinil tengo un video en mi canal Y te explico paso a paso El vinil sujetará por completo nuestro vidrio y también los junquillos Llegando a una esquina recuerda que realizamos un corte Para poder darle dirección o girar nuestro vinil Podemos colocar un poquito de agua con jabón o shampoo Para facilitar la instalación del vinil Es importante dejar pasado un poco nuestro vinil Para evitar que se salga con el tiempo Un dato interesante y algo importante que se me pasó decirles hace un rato De preferencia coloca un poco de silicón en estas partes Para evitar filtraciones de agua Le colocamos en esta parte y a los laterales De esta forma queda sellado O como le dicen por ahí queda curado De esta forma queda nuestra ventana fija De línea de 3 pulgadas Espero que te haya gustado el tutorial Y también te haya ayudado en esta forma Ayúdanos compartiendo el contenido a otras personas Y recuerda suscríbete a nuestro canal Mi nombre es Jair Flores Soy de Construcciones Flores Nos vemos en un próximo video